Una historia que contar, una carta que escribir Algo que se llevará el aire que me huele a ti Sueños para recordar que se pierden al vivir Cambiaré mi realidad Si no hay nada que decir, yo tengo mucho que contar Nadie preguntó por mí cuando quise ir a la mar Sé que desperté en abril a pesar del temporal Hoy me he acordado de ti Que a media voz se va, a media voz se queda Mirando siempre al mar, mientras el agua le peina A media voz se va, a media voz se queda Mirando siempre al mar, despeina su velena No quiero mirar atrás, que me duele la cabeza Le dejé bailar y señalar Al diablo que me espera No sé por dónde andará Pero traigo su cadena Muy lejos no debe andar Que a media voz se va, a media voz se queda Mirando siempre al mar, esperando a que vuelva No sabe si se va, no sabe si se va Yo sé que no se queda Yo sé que no se queda, sigue mirando al mar Y el que nunca llega Y acostúmbrate a echarme tú de menos frente a la pared Donde guardar recuerdos cuando no me ve Yo te esperaré Y acostúmbrate a echarme tú de menos frente a la pared Y acostúmbrate a echarme tú de menos como yo lo haré Cada vez que te miro siempre cogeré y te esperaré No, 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 no ¡Suscríbete al canal!